Estimados colegas un gusto conectarme con ustedes me he enterado de una serie de preocupaciones que tienen para poder cargar sus vídeos a blackboard pues no se preocupen créanme que es más sencillo de lo que ustedes podrían imaginar vamos a ver el día de hoy dos cositas en primer lugar cómo vamos a crear los vídeos estos vídeos que vamos a hacer para presentar el tema de cada semana y en segundo lugar y lo más importante en realidad cómo lo vamos a subir a blackboard punta no te preocupes que es recontra recontra facilito presta atención bien amigos lo primero que necesitamos es una herramienta para poder grabar qué herramienta puede ser puede ser tu computadora o también puedes utilizar un teléfono celular ahora una vez que hayas grabado tu contenido de repente puedes necesitar editarlo un poquito agregarle una marquesina agregarle algunos títulos algunas imágenes lo que tú consideres más importante y más relevante para poder transmitir ese mensaje en ese sentido por ejemplo yo utilizo imovie pero hay otras personas que utilizan windows movie maker utilizan film ahora utilizan inshot con el que tú te sientas más cómodo o cómoda estará perfecto ahora sí vamos al tutorial bien colegas el primer paso es crear el vídeo para ello como les he comentado pueden hacerlo a través de su computadora o también utilizando su teléfono celular recuerden que el vídeo no tiene que ser muy extenso porque es el mensaje de inicio para cada semana para esta oportunidad vamos a utilizar el aplicativo canva para poder hacer una pequeña edición si no estás registrado puedes ingresar a www.canva.com lo vas a hacer súper fácil lo vas a hacer súper rápido tan sencillo como crearse un nuevo correo electrónico o crearse un perfil en facebook ahora qué es lo que vamos a hacer cuando estés en esta pantalla nos vamos a ir a la esquina superior derecha donde dice create a design y vamos a buscar acá la opción que diga vídeo como casi siempre yo utilizo la opción de vídeo me aparece primero pero de repente a ti te va a aparecer instagram post o facebook cover no lo sé en el caso que no te aparezca escribes acá vídeo mira listo y ahí lo tienes esa es la primera opción aquí vas a encontrar una serie de plantillas que vas a poder utilizar es muy importante que tengas en cuenta de que las plantillas pueden ser de dos tipos plantillas gratuitas como por ejemplo esta de acá y también hay plantillas que son de pago como me doy cuenta de que la plantilla es de pago muy sencillo miren por aquí aquí como podrás darte cuenta hay una especie de coronita de rey que dice pro pues bien esas son de pago pues bien vamos a utilizar un diseño vamos a ver por aquí qué tal si trabajamos con este de acá este acá está bonito muy bien qué es lo que tenemos acá tenemos una plantilla que nos muestra un espacio para añadir una imagen o vídeo y también hay un texto lo bueno de canva es que lo puedes personalizar absolutamente todo por ejemplo si no te gusta este naranja de acá no hay ningún problema si no te gusta ese amarillo de ahí no hay ningún inconveniente puedes cambiar todos los colores y el tipo de letra a tu gusto o de repente no te gusta ese círculo pues no hay ningún problema cliqueas sobre el mismo y lo eliminas y ya está no te gusta el naranja qué color es el que quieres quieres una naranjita tipo upn ahí está genial ahora si no te gusta ese tipo de letra o no te gusta la ubicación en la que se encuentra no hay ningún inconveniente que ha sacado y lo eliminas y que ha sacado y lo eliminas date cuenta que todo es editable vamos a agregar a por acá un título vamos a poner este de acá que está en negrita ya está administración pero no se ve muy bien profesor perfecto lo marcas y aquí reduces el tamaño que está si lo ponemos a 45 y qué más te faltaría poner tu nombre en este caso vamos a ponerlo acá y si no quieres que esté también en color negro porque el título del curso ya está en ese color te vas acá donde dice la text color y lo puedes poner de blanco se me ocurre que también se vería genial no ahí está doctor doctora qué sencillo ahora en el caso mío así como te comenté ya tengo grabado un videito cortito de breves segundos en el cual hago la presentación del curso entonces qué es lo que voy a hacer lo voy a subir vete a la parte izquierda donde está tu menú y acá hay una opción que dice upload muy bien entonces dale upload media y vamos a buscar acá nuestro vídeo aquí está presentación administración ya está espérate que suba listo terminó de cargar el vídeo y acá viene la magia miren amigos hago un clic sobre el vídeo y sin soltar mira lo que voy a hacer lo arrastro y ya está ya está amigos míos los estudiantes reciban la más cordial bienvenida a nuestro curso de administración muy bien ahí tenemos el vídeo que yo he grabado hace un momento y listo ya está no te gusta cómo quedó de repente quieres agregarle un logo o algo no hay ningún problema vamos a buscar un loguito de upn ya guardar imagen como y le ponemos logo upn new muy bien ya lo tengo acá y mira lo que vas a hacer rapidito nomás desde aquí pin 1 2 3 ya está lo arrastré mira qué fácil que es entonces le ponemos acá muy bien y vamos a arrastrarlo un poquito de repente debajo de mi nombre ah ya ven qué chévere qué chévere ahora si tienes tiempo y quieres todavía personalizar más tu vídeo date cuenta de que acá tengo espacios vacíos no entonces qué tal si por ahí le agregamos una figurita o algo para que no no se vea tan tan vacío el espacio miren fui aquí una figurita qué tal si le ponemos también naranjita upn ahí está miren qué chévere se ve así ahora sí vamos a descargarlo share download bien terminó de exportar en este caso el vídeo se llama administración 1 voy a ponerle acá camba para no olvidarme y grabó ya está muy bien ya tenemos nuestro vídeo miren amigos si ustedes graban un vídeo de dos o tres minutos con la introducción del curso por semana y lo consideran que con el diseño de camba es suficiente pues genial genial eso sería todo y después lo pueden subir a blago en breve les voy a enseñar cómo hacerlo en mi caso yo tengo un material adicional para agregar a este vídeo de introducción como es el caso de administración yo les había explicado en la parte final del vídeo de que iba a hablar de planear organizar dirigir y controlar y yo ya tengo un vídeo con eso entonces voy a utilizar un editor de vídeo en este caso el editor que voy a utilizar es hay muy bueno ahora el paso siguiente es añadir los vídeos que deseo editar bien me voy por aquí a ver primero el vídeo que se llama la administración 1 canva que es este de acá estimados estudiantes ya está lo importamos y luego vamos a importar el otro vídeo que tú no lo conoces pero yo lo tenía creado antes que es el del proceso administrativo de gestión genial todos los editores funcionan de la misma manera entonces simplemente arrastra los vídeos y ya lo tienes listo ya está ahora que ya uní los dos vídeos se dan cuenta amigos míos ahora el paso siguiente es exportarlo y vamos a esperar que termine de editarse bien ya está casi terminando de exportarse el vídeo ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a subirlo a youtube así que me voy aquí y empezamos a youtube si no sabes cómo crear un canal de youtube no te preocupes en la descripción te voy a dejar un link con un pequeño tutorial para que lo puedas hacer listo terminó de editarse el vídeo entonces me voy aquí en la esquina superior derecha al costado donde aparece tu foto y le damos subir vídeo seleccionamos el vídeo ahora que el vídeo está seleccionado vamos a esperar que termine de cargar como último paso podrás observar aquí que dice enlace del vídeo copia ese enlace de vídeo porque ese es el que vas a subir a blackboard ok bien ahora qué es lo que tenemos que hacer incluirlo en la semana 1 en el caso mío del curso de administración entonces ingresamos a nuestra intranet nos vamos al aula virtual seleccionamos nuestro curso de administración aquí en la pestaña izquierda cursos luego me voy aquí a administración me voy a la semana 1 y nos vamos donde dice recursos o materiales para la sesión de clase aquí aquí amigos míos entonces ingresamos ahí por ejemplo en mi caso yo ya tengo cargado el pdf de la primera sesión entonces nos vamos aquí abajito donde está el símbolo más y vamos a presionar luego nos vamos a crear y qué es lo que vas a crear un enlace muy bien y aquí no te olvides no te olvides ponerle un nombre luego seleccionas visible para los estudiantes y luego acá pegas el vídeo o en todo caso el link del vídeo y le das guardar y ya está eso sería todo si deseas agregarlo como archivo te vas al símbolo más y le das cargar y en este caso yo he subido el vídeo administración 1 canva y lo voy a poner visible para los estudiantes ok entonces qué es lo que va a pasar con el estudiante mira por aquí el estudiante ingresa aquí estimados estudiantes reciban la más cordial bienvenida a nuestro y le aparece el vídeo listo para reproducir en esta nueva versión de blackboard no podemos trabajar con la inserción de códigos en html finalmente en el caso del link clickeamos en el enlace y también se abre una nueva ventana en este caso la de youtube y eso sería amigos míos absolutamente todo espero realmente que el tutorial les haya sido de mucha utilidad yo soy rafael crucidos y conmigo será dios mediante hasta una próxima oportunidad vamos con todo amigos míos en el inicio de este nuevo ciclo académico vieron qué fácil era realmente ahora sí a darle con todo al inicio de este nuevo ciclo académico el mayor de los éxitos amigos míos confío realmente en que lo hará de lo mejor éxitos